Imagínate feliz. La mente es un imán y todo lo que desees lo atraerás. Elige estar triste o ser feliz por el poder del mensaje positivo. Lucha por tus metas. Te invito a mis cursos de superación personal. Siempre puedes mejorar lo que tienes porque siempre puedes mejorar lo que eres. Llama Precios Módicos.